¡Ricos, junten el escenario! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Soy soltero, mi vida, soy soltero ¿Qué les importa si yo tomo? Si me borracho es porque quiero ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Qué le importe si me querés, si me borrán, siempre me quiero! ¡Qué le importe la vida, si yo te encuentro en mi vida! ¡Qué le importe! ¡Qué le importe! ¡Soldería! ¡Qué le importe! Y con permiso son el dinero en mi ojo más Y con califón y con perdiz Se son el delito de la vida más Muchito aquí en la tela ¿Y qué? Se son el delito de la vida más Y con califón y con perdiz Se son el delito de la vida más ¡Y con salida hasta arriba! ¿Dónde están los solteros el día de hoy? La gente soltera Feliz cumpleaños Camila Que no le pide permiso a nadie Que hoy se divierte de largo La gente que no tiene tóxicos ni tóxicos Feliz cumpleaños Camila Que viva la soltería ¿Dónde están las solteras que no tienen maridones? ¿Dónde están las solteras? Y ahora ¡Buenos días! Ahora vieron que sepa Que no hay nada que hacer Mi cariño es a ti Hacia a ti Hacia a ti Hacia a ti Yo ya no lo es ¡Ese fuerte! Cuántos mil errores sin esperto Yo ya no me tengo pedido ¡Ese fuerte! ¡Ese fuerte! ¡Ese fuerte! ¡Ese fuerte! ¡Ese fuerte! Solo tú también me amas, cuando me cerraré y me perdí, no Ya me diga lo que digo, siempre, siempre, siempre Te amaré Saludos para David Villar, para Verónica Villar y para Lady Susaya La familia Azulca, para Coqui, Loro, Anthony, Sheila y Ana La familia Azulca, para Fabiola, Marca, la mano más rápida del Perú Y esto es, punto y crema todo Porque todo lo que se hace en esta vida, se para Salud Para la gente del Pallé ¿Dónde está mi canta del Pallé, carajo? Las manos arriba Y ahora, y ahora cantamos con fuerza, que se escuchen, que se escuchen ¡Dónde está mi canta del Pallé! ¡Ahora que está mechando! ¡Dónde está mi canta del Pallé, carajo! ¡Ahora que está mechando! Y esto es un gigante para todos ustedes. 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 Y esto es un gigante para todos ustedes.